Dale ¿Querés que Compartir vos? Si querés los archivos Los tengo a mano Tengo el video para mostrar El video que presentamos En el jury Y después tenemos un pdf Como para hacer algunas Lo que serían Algunos comentarios Algunas consultas que te pueden hacer sobre eso Dale, genial Y acordate Si ponés compartir pantalla Compartir con sonido Dale Dale Bueno Le pongo play al video nomás Dale Somos el grupo 5 De la comisión 1 Del taller Explora Integrado por los alumnos Ramiro Benveniuk Y Ramsés González El centro de vivienda transitoria De La Boca Se presenta como un edificio Con programa público y privado Nace a partir de la necesidad De satisfacer la demanda de vivienda De habitantes en tránsito Dentro de la región Con estadías diarias Hasta permanencia de hasta un año Los habitantes del mismo Serán personas en situación de calle O familias en proceso de relocalización De villas y asentamientos Del sector sur de Cava Y Avellaneda El terreno se ubica en el barrio de La Boca Sobre la ribera de Riachuelo Conviviendo con Totsud Del otro lado del río Se presenta sobre una manzana irregular Con buenas condiciones visuales Y de asoleamiento El Riachuelo es el límite entre La capital y la ciudad de Buenos Aires Y la zona donde se ubica Es principalmente de industrias y fábricas Existe una conexión con el área histórica A través de Avenida Pedro de Mendoza Y con el barrio Por medio de Cerri y Carbonari Por más que exista el camino de Circa Hay una baja presencia De espacios públicos de escala barrial Sumado a la fuerte presencia De sectores vulnerables Que el proyecto debe considerar La propuesta que surge del análisis Es considerar el proyecto En dos partes que convivan Y nutren al barrio El edificio y el espacio público Manteniendo entre ellos un diálogo También se cede espacio sobre Carbonari Para liberar ese frente Y darle aire a las manzanas El programa se distribuye Con taller y acción social sobre Carbonari El comedor se proyecta sobre Cerri Para un uso permeable Entre los habitantes y la ciudad En conexión con el Zoom Que enfrenta un espacio público De usos mixtos Que veremos más adelante Lo acompaña el hall De ingreso junto con la administración En conexión con la plaza Para terminar se cierra la avenida Con locales comerciales Proponiendo un recorrido futuro Se forma el espacio verde interior Que caracteriza cada uso El edificio cuenta con Circulación vertical y perimetral Remitiendo a las galerías De las casas chorizo Con ventillo del barrio La estructura modulada Establece estos límites del edificio En principio sobre Carbonari Se proyecta el edificio de viviendas Con un sector de expansión de galerías Que genera un fuelle social Dentro del edificio Sobre el volumen frente a la plaza Se establece la biblioteca y mediateca Con la guardería en la planta superior Cada una con su expansión El segundo volumen Lo componen las habitaciones Con su expansión en galerías Que permiten el intercambio social Entre los habitantes Se suma la circulación del edificio Las conexiones hacia las terrazas Que se componen de diferentes usos Cada una considerando al programa próximo Los estares son pensados Como espacios comunes Que puedan abarcar diferentes funciones Muchas de ellas fuera del programa Como una sala de cine O una capilla por ejemplo De esta manera el proyecto se consolida Con un basamento público Y dos barras privadas Que se conectan mediante las terrazas El espacio verde caracteriza Identifica el sector de la plaza Creando una conexión Entre la plaza seca y la plaza verde Ambas en constante relación Y nutriéndose de actividades Las terrazas del edificio Se proponen como recorridos lineales De descanso Con espacios visuales A distintos puntos de la ciudad Como principal característica constructiva Tenemos una construcción en seco Para su montaje y desmontaje En caso de ser necesario Estructura de perfiles IPN De acero Cerramiento de steel frame Y piso de losetas pretensadas Componen la formación del edificio Para su cierre se usan barandas Canteros premoliados Y carpintería de aluminio En la fachada oeste Se trabaja con guías Para ayudar al crecimiento De trepadoras Que sirven de protección solar A la fachada El edificio se basa En ejes sustentables En su desarrollo Asolamiento para la correcta Iluminación de los espacios interiores Y protección de fachadas Calentamiento de agua Por colectores solares Recuperación de agua De lluvia Construcción en seco Modular y reutilizable Ventilación cruzada Y paisajismo Que trabaja con diferentes Especies autóctonas Rioplatenses Y de poco mantenimiento A partir del analizado Creemos que nuestra propuesta Para el Centro de Vivienda Transitoria De La Boca Es un proyecto Que pretende cumplir Con tres objetivos El primero Satisfacer una demanda De vivienda cada vez mayor Y que aún no ha sido Suficientemente atendida El segundo Implantarse como un foco De actividades Para sus habitantes Y para el barrio Fortaleciendo la relación Entre actores sociales En diferentes escalas Por último Pero no menos importante El de convertirse En un edificio modelo De lo programático Lo material Y lo constructivo Con la posibilidad De ser instalado En cualquier región del país Que demanda una solución A los problemas descritos Anteriormente Muchas gracias Bueno chicos Muy bien descrito Les pido perdón Por los sonidos De Whatsapp Ahí que se escucharon No pasa nada ¿Querés que veamos El de Lucía Y charlamos De los dos? Dale ¿Quieren contar algo más? No, no, no Si les parece Que hagamos eso Creo que es una buena Buena idea Así hay dos Como para hablar Comparar Sí, puente en la mano El PDF Con las imágenes Para cuando vamos Charlando Después Vamos pasando El PDF Dale Bárbaro Dejo de compartir Dale Ahí Comparto pantalla Ahí se está viendo No, no 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 Buenas noches Somos Lucía y Belén De la Cátedra Explora Y el proyecto Que vamos a presentar Es un centro De viviendas Transitorias En el barrio De La Boca Ante el creciente Déficit habitacional En Argentina Y la relocalización De los habitantes De los asentamientos Informales Ubicados al margen De Ranchuelo Nace Xevi Un edificio De viviendas Transitorias Que tiene como objetivo Albergar A una parte De nuestra sociedad Que se encuentra Completamente excluida El proyecto Tiene 8600 metros Cuadrados Y está situado En el barrio De La Boca Al sur De la ciudad De Buenos Aires Una zona Caracterizada Por un uso De suelo Mixto Donde predominan Edificios Industriales Y residenciales Y residenciales De baja densidad El área Posee una trama Urbana Sumamente Densa Y heterogénea Con ausencia De espacios Públicos Y una gran cantidad De zonas Residuales Y en desuso El terreno Asignado Está limitado Por el camino De sirva Las calles General Daniel Y comandante Francisco Carbonari De escala Residencial Y con una De las principales Realidades Del barrio La avenida Don Pedro De Mendoza Condicionadas Por el contexto Urbano Y social Existente Decidimos Liberar La mitad Del terreno Para conformar Una gran Plaza pública Con áreas Secas De recreación Y espacios Verdes Para brindar Espacios De calidad Para la ciudad Consolidar El tejido Urbano Sobre las calles Carbonari Y Cerri Separándonos De la transitada Avenida Don Pedro De Mendoza Y generando Una apertura Hacia el este Para establecer Una conexión Directa Con el camino De sirva Y el ronchuel Perforar El volumen Del edificio Para crear Un gran Espacio Semipúblico Que va a ser Contenido Por una Cubierta Metálica Con el fin De promover La integración Y contención De los usuarios Del edificio La cubierta Está conformada Por una Asociación De techos A dos aguas Cuya Morfología Y materialidad Remite a la Arquitectura Industrial Del sitio Respecto A su Materialización Decidimos Alternar Las distintas Superficies De la cubierta Mediante La implementación De llenos Y vacíos Que proporcionan Luz Natural Ventilación Y la Regulación De la Temperatura En el interior Del edificio Asimismo Brinda la Posibilidad No solo De realizar Diferentes Actividades En relación Al programa De uso Común Del edificio Sino también La utilización Para eventos De carácter Público En planta En planta En planta Bajo Ubicamos El programa De uso Público Con la Administración Y las Oficinas De acción Social Próximas Al ingreso El comedor La guardería Y los talleres Con expansión Directa Hacia el Patio Central Los locales Sobre la Avenida Don Pedro De Pitoza Y el Zoom Tienen La posibilidad De abrirse Hacia Ambas Laterales Promoviendo Distintos Usos Que Fomentan La interacción Entre los Vecinos Del barrio Y los Habitantes Las Viviendas Están Fragmentadas Por Nivel Según El Tiempo Estadía Para Generar Distintas Escalas De Privacidad Dentro Del Edificio En Los Tres Niveles Liberamos Los Extremos Del Edificio Para Generar Espacios Estar Con Visuales Hacia El Rachuelo Y Ubicamos Las Circulaciones Alrededor Del Patio Central Notando Lo De Un Carácter De Verdadero Espacio En El Primer Nivel Están Las Habitaciones De Estadía Diaria Una Zona De Estar Con Cocina Compartida Y La Mediateca Las Habitaciones Son Para Cuatro Personas Y Poseen Un Baño Compartido Cada Dos Módulos El Segundo Nivel Cuenta Con Un 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 Las Cuales Son Para Cuatro Personas Y Poseen Balcón Privado Para Materializar El Proyecto Decidimos Adoptar Una Estructura Metálica Modulada Compuesta Por Columnes Y Vigas Regilizadas Para Absorber Esforzos Verticales Y Cruces De San Andrés En La Cubierta Para Las Cargas Horizontales Por Último Los Entrepisos Están Construidos Con Los Z De Un Siguiendo La Modulación De La Estructura Decidimos Utilizar Para La Fachada Paneles Sandwich Revestidos En Chapa Metálica Con Cuclio De Lana De Vidrio Que Permite Una Buena Esla Angústica Interna Al Tener Que Dar Una Rápida Respuesta A Una Necesidad Actual Contamos Por Una Estructura De Gran Resistencia Y Maleabilidad Fácil De Montar Que Garantiza Una Rápida Ejecución En Obra Con Menos Desperdicios Al Momento De Construir El Cebit Tiene Como Objetivo Resolver El Déficit De Habitacional Exigen En Argentina Y A Su vez Reintegrar Una Parte De Nuestra Sociedad Que Se Ve Extremadamente Relegada Generando Las Condiciones Para Un Habitar Más Digno Muchas Gracias Muy Bueno Lucía Muy Bien No sé Si Alguno De Los Chicos Quiere Contar Algo Si No Podemos Empezar A Preguntarles Cosas Todos Los Los Quieran Y El Que No Se Anima A Hablar Puede Escribir Pero Si Quieren Para Romper El Hielo Les Pregunto Algo Que A Mí Me Intriga Un Poco Cómo Lo Fueron Resolviendo Justo En Estos Laburos Que Se Nota Y Es Interesante Cuando Arrancaron Que Arrancan Con Análisis De Implantación Empiezan A Leer El Programa Entenderlo Evidentemente Me imagino Que Se Plantean Mil Cosas Tengo Que Resolver Toda Esta Cantidad De Cosas Después Se Termina Armando Un Proyecto Con Un Discurso Que Está Muy Bien Relatado En Los Dos Casos Y Muy Bien Acompañado Con Las Láminas Y Con Todo Lo Que Arman Pero Está Correlato Entre Discurso Y Proyecto Aparece La Pregunta Es Al Principio Cuando Se Juntaban A Charlar Discutir Que Tenían Esa Posibilidad También Al Hacer El Trabajo De A Dos Cuáles Eran Estas Premisas Que Se Marcaban Estas Ideas Estos Temas Las Preocupaciones De Donde Que Era Lo Que Los Motivaba Más Empezamos Con Las Orientaciones Empezamos Con La Lleada De La Gente Empezamos Porque Vi Un Edificio Que Tiene Una Forma Así No sé Como Los Simpsons Hago Mierda Un papel Y Lo Tiro Con Que arrancaron Yo creo A ver Acá lo pongo Para Como para Convertir Con A ver Si opina Lo mismo Mi compañero Yo creo Algo Que Digamos Por lo Que Se Empezó Y Es Algo Que Nos Ayudó A Darle Forma Del Proyecto Es Un Poco El Pensamiento Del Proyecto En Planta Cómo Se Organizaba El Proyecto Cómo Era La Planta Baja Que Sea Pública Que Tenga Una Relación Con El Espacio Público Que Es Espacio Público Se Relaciones Con Todo 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 Se Ve En Las Dos Placas En Altura Entonces Bueno Yo creo Que 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 Fue Un Poco Por Ahí Y También Lo Que Sumado A Eso También Un Poco La Dimensión Del Terreno Era Como Una Cuestión A Tratar Un Terreno Muy Grande Entonces Se Trabajó Mucho En Planta Para Cómo Se Relaciona El Proyecto Con Ese Espacio Porque Hay Un Vacío Cómo Se Va Relacionar Con Ese Vacío Y A su vez Con El Camino De Sirga Y También Desde Un principio Habíamos Trabajado Una Idea Un Poco Más Liviana Un Poco Más De Aire Estábamos En Pandemia Entonces Trabajamos Una Cosa Mucho Más Abierto En principio Pensábamos Siempre Algo Que Pueda Ser Un Poco Más Abierto Y Flexible Si En Nuestro Caso También Como Vaya Ni bien Arrancamos Lo Pensamos También En Cuanto A Todo Lo Que Sería El Entorno Fuimos Ahí Fuimos Fuimos A la Boca Recorrimos Y Desde Creo Que Desde Día Uno Que Arrancamos Poco Puedes Decir Que Arrancamos Con La Cubierta Que Queríamos Generar Un Espacio Que Sirva Tanto Para Los Usuarios Del Cebit Como También Para Todo Lo Que Son Los Habitantes Toda La Gente De La Ciudad Y Nada El Día Uno Fue Analizar Bien El Sitio Y Ver Qué Es Lo Que Faltaba Y También Tener En Cuenta Esta Idea De Poder Generar Algo Como Decían Los Chicos También Que Sea Abierto Pero Al Mismo Tiempo Que Sea Un Espacio De Contención Para Para Los Usuarios A mí Me Parece Que Son Muy Humildes Los Chicos Diciendo La Décima Parte De Lo Que Estos Proyectos Muestran Y Lo Ligo A La Teórica De Luis Que Es Como Si Fuese Una Continuación Casi De La Teórica Porque Luis Hablaba De Los Elementos Que Componen La Construcción Hablaba De El Módulo Hablaba De Los Sistemas De Armado Y Articulación De Las Plantas Se Habló De La Implantación Del Impacto De Los Edificios De La Cuestión Histórica No En Relación A La Historia Grabada En La Cabeza De Los Usuarios Del Barrio Para Con Edificios Industriales Y Estos Dos Laburos Muestran Claramente Todo Eso Las Relaciones Urbanas Con Los Vecinos Dónde Poner Un Espacio Público En Relación A Qué Lugar Y Tienen Todo Eso Me Parece Que Hicieron Un Viaje Por Todos Esos Temas Y Cuando Vemos Las Plantas Que Son Impecables Un Relojito Como Tienen Que Ser Las Vemos Con Imágenes Contemporáneas Y Pero La Planta Era El Claustro Que Veíamos Que Mostró Luis De La Facultad O De Cualquier Colegio Así Así Que Me Parece Que Son Muy Buenos Ejemplos Para Que Todos Tomen En Cuenta De Cómo Las Cosas Parecen Ser Fáciles Y El Hecho De Agruparlas Y Tener En Cuenta Cómo Generar Las Capas De Este Tipo De Edificios Te Resuelve Algo Casi De Una Manera Lógica Y Como Si Fuese Fácil Pero Creo Que Ese Orden Hace A Esa Facilidad Y Obviamente A La Mano De Los Chicos Con Todo Esto Hago Un Comentario Sobre Sobre Eso Que Me Me parece Que Está Muy Bueno Lo Que Sentimos Como Experiencia Nosotros Es Que Eso Es Algo Que Buscamos Todo El Tiempo El Módulo La Estructura La Claridad Estructural Pero Eso Es Algo También Que Nos Llevó Un Montón De Laburo Llegar A Una Síntesis Y A Una Claridad Que Se Puede Ver Un Poco Al Menos En Planta O En Un Axo Del Edificio Y Entender La Diferencia Entre Basamento Público Y La Parte Privada Eso es algo Que Nos Llevó Desde El Principio Del Ejercicio Hasta El Fin Pero Bueno Fue Una Búsqueda También Constante Sumo Perdón Poco Sumo Dos Preguntas Que vienen Un poco En relación A esto Que Charlaban Primero En esto Que decían Ramiro Y Ramsés Al principio El espacio Público Esa planta Baja Que entiendo Que fue Un poco Lo que Más Les costó Empezar A Laburar Yo quería Hacer una Pregunta O Dos En realidad Muy Generales Que no Les pueden Llegar A Servir A los Chivos Que están Cruzando Ahora Que es Dentro Del Desarrollo Del Ejercicio Que fue Ustedes También Lucía Un poco Lo que Más Les costó Resolver Lo que Más Complejidad Y Más Tiempo De Desarrollo Y De Pensamiento Les requirió Y Por otro Lado Más Allá De Que Cada Jurado Es Aparte Pero ¿Cuál Fue También Un poco La consulta La La búsqueda Del jurado Cuando tuvieron Su jury Cuando presentaron Sus proyectos ¿Qué fue Lo que Valoraron Que Destacaron Y Dónde Le hicieron Un poco De Encapié Sobre El tema Por Desarrollar Si querés Comento Por lo que Más Luchamos Esto Es Un poco De Risa Fue Más Que Nada Con La Estructura Y Fue Una Columna Específicamente La Columna Del Zoom Pero Matamos La Cabeza Con La Estructura Y Cómo Caía Cómo Se Implantaba Los dos Volúmenes Que Tiene Por Arriba El Basamento Con El Basamento Y Cómo Después Apoyaba Toda Esa Estructura Y Después Sumado A eso Fue El Espacio Público También La Relación Del Espacio Público La Plaza Seca Y La Plaza Verde También Con La Relación Del Zoom Que Se Conectaba Con El Patio Interno Que A su vez Fue Algo También Criticado En Shuri Porque Se Quedó De lado El Camino De Sirga La Relación Entre Esa Plaza Y El Camino De Sirga Como Que Quedó Un Poco Sin Trabajar Faltó Un Poco Más De Trabajo En Ese Sentido Después Otra Cosa Pasó También Con Las Galerías Que Fue Un Poco También El Asoleamiento Las Galerías Del Volumen Que Está Sobre Carbonari Tal Vez Era Un Poco Ancha Y No Permitía Tanto El Ingreso Del Sol Fueron Como Una De Las Correcciones Que Tuvimos Como Fuertes En El Shuri Pero Si Lo Que Más Debatimos Fueron Esos Volúmenes Y La Relación Con El Basamento Si No Y Nosotras Con Lo Que Más Dimos Vuelta Fue Con Fue Con La Planta Baja Con La Planta Baja Estuvimos Bastante Y También Con Lo Que Sería Como Toda La Relación De Lo Que Sería El Espacio Toda La Planta Baja Con El Espacio Público Que Nos Costaba Mucho Terminar De Delimitar Como Establecer Como Lo Privado Y Lo Público Eso Nos Costaba Un Montón Y Y Bueno También En El Shuri Nos Hacía Mucho Incapié En El Tema De Los Usuarios Y Nos Decían Esto De Pensar El Edificio Que Sea Tener En Cuenta Que Tienen Acá Y Tienen Que Estar Contenidos Nos Decían Este Tema También A veces Nos Criticaban Bastante El Tema De Los Baños Que Estaban Afuera Nos Decían Por ejemplo No se Piensen Que Vienen Personas Que Sufrieron Violencia Doméstica O Que Necesitan Estar Bien Contenidos Básicamente Eso Era otra Cosa Que Nos Decían Y También Estuvimos Dando Bastante Vuelta Con La Cubierta Con El Armado De La Cubierta Y Con Los Distintos Espacios Como Íbamos Generando Los Distintos Espacios En Anta Baja Con Lo Que Pasaba Arriba En La Cubierta Era Una Pregunta Un Poco Intencionada Porque En Definitiva Creo Que Es Lo Que Venimos Y Haciendo Hace Un Par De Clases Yo Entiendo Que Hay Una Complejidad Muy Grande En Este Programa Que Es La Conjugación Del Mundo Más Privado De Las Viviendas Y Todo El Desarrollo De Lo Público Que Con Mucha Propuesta Mucha Reflexión Sobre Un Edificio De Vivienda Pero Me Parece Que Es Importante También Que Tiene Una Componente De Lo Público Muy Importante Y Que Eso Va Muy De La Mano Con El Estudio Y La Reflexión Sobre El Programa Ya Lo Vimos En Los Trabajos Que Mostraron El Jueves Pasado Que Había Mucha Reflexión Sobre El Usuario A Desarrollar Y Donde Más Allá De Que Las Complejidades Tal vez Eran Diferentes Entre Ustedes Chico Lucía Ramsés Y Ramiro La Tenían Un Poquito Más Brava Porque Primero El Terreno Era Más Grande El Edificio Estaba Un Poquito Más Solgado Dentro Del Terreno Y Segundo Tenían La Complejidad De Todo El Parque Lineal Los Chicos Este Cuatrimestre Tienen Terreno Un Poquito Más Acotado Tienen También La Complejidad De Trabajar Con La Plaza Que Tienen Enfrente O Que Tienen Sus Terrenos Pero Me Parece Que Todos Destacan Mucho El Laburo De Esa Planta Baja Y Cuál Es El Límite De Dónde De 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 La Conversación Normalmente Tanto En Nuestras Clases Como En Los Yuris Va Mucho Por Está Bueno La Verdad Que Lo Que Si Está Bueno Yo Creo Que Fue Un Poco Así Y Un Poco Lo Difícil De La Planta Baja También Es El Hecho De Que De Que Hay Mucho Programa Público Para Pensar Desde Un Comedor Hasta Las Oficinas De Administración Hasta Un Zoom Hasta Talleres Entonces Yo Creo Que Es Algo Que Está Buenísimo Pero Que No Deja Ser Algo Algo Difícil Algo Complejo Pero Bueno Nada Si La verdad Que Lo Que Si Está Muy Bueno Bueno Yo Voy Por Una Pregunta Más Mundana Que Quizás Si Lo Quizás No Pero Ahí En La Resolución Propia De Todas Estas Partecitas Si Tienen Algún Tip Para Los Chicos Más Que Nada Con 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 La Unidad Que No Se Como Se Toparon Cuando Arrancaron Che Me Están Dando Unas Que Son Para Un Año Otras Que Son Para Un Mes Otras Que Son Tipo Tipo Refugio Hostel O Con Banos Afuera Que Creo Que Los Chicos Vas Cale Quizás Algunos Sí Pero No No Arrancaron A Resolver Eso Si Les Costó Mucho Yo lo que me acuerdo Cuando empezamos Con las unidades Que lo hablamos Mucho Con Bueno Con los dos Pero creo que Con Con el profesor Que lo hablamos Más Fue con Marce El hecho De que Pensemos Bien Como Los Usos Que Van A Tener Las Unidades O sea No Nos Casemos Con Una Unidad O Un Departamento Es Así Porque Lo hacen Así En Un Barrio X La Ciudad Buenos Aires Y Por eso Lo hago Así Si No Yo creo Que lo que nos Ayudó Mucho Es el Hecho De Bueno Yo tengo Una Unidad Que se va A usar De cierta Forma Que quiero Que el sector Húmedo Sea de tal Forma Que el baño Sea de tal Forma Y Eso creo Que nos Ayudó Un poco Como Darle Como un Orden De jerarquía Al armado De la unidad Así Y Después También Algo que nos Ayudó Mucho Fue a pensar En Las unidades Y las habitaciones Por módulos También Es decir Ahí se ven Las láminas Pero hay Habitaciones De un módulo Habitaciones Compartidas De tres módulos Vivienda Familiar De dos módulos De tres módulos De un módulo y medio En dúplex Eso también Eso también Una herramienta Que nos Ayudó A darle Un orden Al edificio Al proyecto Si A nosotras Las unidades También nos Servieron Para ir Modulando O sea A partir A partir De los módulos De las unidades Nos ayuda A modular Todo lo que Sería La planta Baja Y de alguna Forma Como pasar Ese orden De arriba Para abajo También También Entender Que las Distintas Familias Que pueden Habitar Permitir Una cierta Flexibilidad Entendiéndose Que a veces Por ejemplo En las Viviendas De baño Privado O Las compartidas Habitaciones Compartidas Pueden ser Dos personas Que no se Conocen Pueden ser Una pareja En algunos casos Son cuatro Personas Y tal vez Se puede Proponer Un espacio Donde ellas Puedan Dialogar Y conocerse Y también En el caso De las Viviendas Que hay que Entender Como decía Recién Ignacio Que es Un edificio Público Que tiene una Parte Pública Entonces La vivienda Tiene que Tener Un sector Privado También Tiene que Tener Un sector Donde las Personas Van a Colgar La ropa Entender Van a Poner Una Bicicleta Lo que sea Y otro sector Donde seguramente Se relacionan Una parte Más pública Donde se relacionan Con las Distintas Personas Que vienen En este Edificio Sí Y también Está bueno Pensar Que toda Esta gente Viene Con todas Sus pertenencias Y que van A necesitar Lugares Guardados Y no va a Ser por ahí Eso por ahí A nosotras Nos faltó En nuestro Proyecto También Pensarlo Más a fondo Pero esta idea De que van A venir Con Bastantes Cosas Entonces Necesitan Un buen Espacio Para guardar Sus cosas Y eso más Sobre todo En lo que serían Las viviendas De dos a seis meses Y la que estaría Más de un año También Eso está bueno Tenerlo en cuenta Y una consulta Más Con toda La honestidad Del universo ¿Cómo se llevaron Con nosotros Rompiéndole Desde el primer Día Con este tema De que el edificio Tenga una puerta Que es un edificio Público Que Que tiene Un tipo De seguridad Porque Tuvimos que Machacar No con ustedes En particular Como machacamos Mucho Durante todo El Durante toda La cursada Y durante todas Las cursadas Machacamos Mucho Con eso ¿Cómo se llevaron Con eso? Porque Me acuerdo más El de ustedes Chicas Pero Por haberlo visto Un poco más Y fue lo que Al principio Costó De hecho Nosotros Queríamos hacer Como una circulación Pasante Que el edificio Sean dos placas O que sean Tres placas Y que es una circulación Totalmente permeable Por el habitante Del barrio Por cualquier turista Que pase Y después También la verdad Es que Si nos poníamos A estudiar el programa Y entendernos un poco más Y ver cómo Iban a ser los usos Hay ciertas cuestiones Que se planteaban Que nos planteaban Ustedes Que la verdad Que nos terminaban Pareciendo que eran Correctas O sea Del cerramiento Del edificio En dónde se puede abrir En dónde no Eso Eso también La verdad Es algo que nos costó Pero Lo entendimos Con el Con el Correo de la acusada Quiero destacar Igual la flexibilidad Que tuvimos Con el diálogo En nuestro caso Con Marcelo El proponía Y nosotros también Proponíamos Tal vez a veces Como le debatíamos Ahí Eso también está bueno Es un diálogo Y compartir Cosas Porque somos alumnos Pero también Futuros colegas Y eso Que se permite Que debe ser natural En todos lados Está muy bueno Es el compartir Y llegar a una conclusión Que puede ser también Lo que dijo el docente O también Te podés quedar Con lo que vos crees Y apoyarte en eso Y continuar con esa idea ¿No? Es importante Y a nosotras Nos costó un montón Queríamos abrir El edificio a toda costa Al barrio entero Y Hasta que llegó un día Que fue Bueno Tenemos que cerrar El edificio Porque está bien Que sea público Pero también va a haber Gente que va a estar Viviendo ahí Entonces no puede entrar Cualquiera A cualquier hora Y estar Deambulando Por dentro del edificio Eso nos costó muchísimo Cerrarlo Y bueno Y también esto De cuánto lo abrimos Y cuánto lo O sea Toda la parte De lo que sería El ingreso al edificio También estuvimos Jugando bastante El zoom Lo estuvimos moviendo No sé Hasta la última clase Estuvimos moviendo El zoom Girándolo Diciendo Bueno Acá hacemos esto Que sea más amplio El ingreso Que sea más chico Para esto Son un montón De metros En realidad Dimos mil vueltas Con eso Pero nada Contentas Igual Con el resultado Me gustaría Me gustaría Esa ventana Esa ventana Ese muro Ese espacio libre Con lo inmediato Y el programa Que ustedes colocan Teniendo en cuenta El carácter Que cada uno De los lados Del edificio Tiene Muy difícil O pueden contarlo Bueno Nosotras Arrancamos El zoom Que era la parte Del programa Que era más Para nosotros Era lo más público Y lo que queríamos abrir Y que sea un espacio De encuentro Tanto para lo que serían Todos los usuarios Del edificio Y La gente del barrio Eso Lo decidimos Ubicar En lo que sería Pegado a la A la plaza Que es lo que liberamos Entonces De esta forma Se puede abrir E integrar Como Eso mismo Integrar El edificio Al barrio Después Todo lo que serían Los locales Los ubicamos Sobre la avenida Pedro Mendoza Que es la que tiene Más circulación Y decidimos Dejar Como un Gran espacio público Para que también Los locales Se puedan expandir Hacia ese lugar Después Lo que sería Toda la parte De Los talleres Sí Esa parte Ahí Misma ¿Qué es esto? ¿Y por qué Lo ponen contra ahí? Es que Exactamente ¿Te ve ahí? Ah Sí 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 Esos serían Son los espacios De guardado De la guardería Que habíamos colocado Y lo que hacíamos Éramos Sobre Carbonaria En realidad Cerrábamos más La fachada Y abríamos Todo lo que son Los talleres Los abríamos Hacia el espacio interno Como nuestra idea Era Todo el programa público Que se expanda Hacia el patio central Y de esta forma De darle Darle vida Y después Bueno Sobre la otra calle Que vendría a ser Cerri Ubicamos Todo lo que sería El comedor Y también Estaban los depósitos Y elegimos esta calle Porque era la que Tenía menos O sea que Era más De estala residencial Y tenía menos Tráfico Para hacer todo Lo que sería El ingreso De Nada Ponerle de los De los camiones De la parte También de la parte Del depósito Del comedor Y Sí Esa parte Bueno Render Un toque Sí Fíjense Todos Acá Cómo cambia A ver El sinónimo De apertura Entre La planta baja Y lo que es Una vivienda ¿No? En este caso Cómo Se Se Masifica Se hace un poco Más Ciega Toda la parte Privada Y queda Expuesta A la parte Pública Bueno Inicio Y usted Ramiro Si Si querés Cuento Un poco Hay algunas Situaciones Que son Bastante Similares Voy a comenzar Con el Zoom La relación Del Zoom Con el Espacio Público Esa apertura Que Buscábamos Entre el Espacio Interior Y el Espacio Público Y la Plaza También Para relacionarlo Con Actividades Después Tenemos El Comedor En Cerri Perdón Recuerdo Que ustedes Tenían Como un Doble Acceso Tenían Un Acceso Como Exterior Cuando El Edificio Estaba Cerrado Acá Están Las Puertas Y Esto Era Con Un Acceso Diario Como Fue Acceso Interior Así Es El Comedor Sobre Cerri La idea Del Comedor Es Que Tenga Una Relación Con El Barrio Junto Con El Al Costado Se Encuentra La Cocina Sobre Carbonari Se Encuentran Los Talleres Creíamos Que Los Talleres Podrían Tener Una Parte Un Sector De Una Bársena De Estacionamiento Bueno Si 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 Por favor Lo que Decían De Carbonari Más Que Nada Un Poco Lo que Hablaba Lo que Hablaban También De Lado Si La Verdad Que Un Poco Por Eso Y Porque Queríamos Favorecer Lo que Es La Parte Pública A Lo que Ya Se Mencionó Que Es El Ingreso El Comedor Los Locales Después Sobre Sobre La Avenida Pedro De Mendoza Que En El Río Un Poco Generando Una Situación Parecida A La Que Comentaban Recién Ahí No Se Está Viendo Una Lámina Eso Ahí Abajo Y Eso También Lo Arnamos Fue Una Idea De Que Los Locales Puedan Ser Un Módulo Dos Módulos Módulo Y Medio O sea Que Eso Se vaya Armando De Acuerdo A Lo Que Se Necesite A Lo 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 Sería Para Articular Esas Partes Lo Que Es La Tira De Locales Con La Tira De Administración Con El Zoom Con Acción Social Con Los Talleres Y Con El Comedor Por la parte De Arriba De la calle Cerri Creo Que En Resumen Eso Bueno Algo Que Fue Algo Que Lo Mantuvimos Como Del Principio Del Trabajo Algo Que Queríamos Mantener Era Que Se De Siempre Una Buena Relación Entre El Programa Y El Espacio Público Del Interior Del Edificio Ese Patio Que Tiene Aproximadamente 25 Metros De Ancho Fue Algo Que Lo Tuvimos Como Una Idea Porque Hoy se Habló Un Poco De Las Ideas Eso En La Teórica De Luis Pero Si Como Algo Que Nos Parecía Súper Interesante Como Para Mantener Ya Sea Tanto En La Planta Baja Como Tener Una Aplación Que Se En altura Si Ahora Creo Que Puedo Hablar Perdón También En Cuanto A La Materialidad Que Era Algo Que Quería Mencionar Se Utiliza Una Materialidad Que Trata De Alivianar Un Poco El Peso Del Edificio También Hacerlo Un Poco Más Liviano Con Unas Chapas Acanaladas Por Por ejemplo Tras Lúcidas Las Carpintería De Vidrio La Parte Del Frente Se Puede Ver Por Completo El Núcleo Se Puede Ver El Núcleo Escaleras Hay Una Completa Apertura Del Edificio En Algunos Puntos Hacia El Barrio Eso También Era Como Algo Importante Dentro De La Materialidad Como Se Relaciona La Planta Baja La Planta Baja Comercial Como Se Ve Ahí La Planta Baja De Los Talleres Como Se Ve Sobre Carbonari También Es Interesante Y Claro Que En La Planta Baja Se Ve Que La Superposición De Los Dos Bloques En Relación A Los Tamaños De Las Superficies Es También Parte De Los Temas Que Ven Tratando El Ancho De Esta Tira Con El Edificio Que Se Monta Acá Arriba Y Con Un Núcleo Que Después En El Edificio Aparece Como Central Tiene Un Ancho Similar Al Que Después Se Monta Acá Arriba Y Que Le Pasa El Acceso Por Abajo Y También Tiene Un Núcleo Que Después A La Tira Le Aparece Como Central Quiere Que Un Edificio Así Tan Complejo Me Refiero Complejo Con Un Programa Así Relativamente Complejo Como La Correcta Disposición De Los Núcleos Verticales Después Genera Como El Más Mínimo Impacto Sobre Plantas Muy Claras Que Le Permiten Tener Ventilaciones Cruzadas Por El Ancho De Planta Que Le Termina Dando Cuando Es Una Tira Estas Características Pero Fíjense Que Los Grandes Programas De Luces Importantes Que Son El Zoom El Comedor Todo eso Que anda Por ahí No Tiene Apoyo Directo Del Edificio Algunos Chicos Quiere Consultarle Algo Preguntarle Algo Y yo Escucha Perfecto Sí Cuando Les dieron El Programa Como Es Tan Amplio Porque Tenés Todo Esto De Lo Que Es El Edificio Privado Que Son Todas Las Viviendas Al Tiempo Tenés Un Edificio Que Es Súper Público Lo Clasificaron De Alguna Manera Usaron Algún Método Che Esto 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 Lo Ponemos De Esta Manera Lo Relacionamos No sé Esta Parte Del Programa Con Esto Porque A mí Por ejemplo Es lo Que Más Se Está Complicando El De Que Haya Tanto Programa Y Que Está Bastante Relacionado Pero Al Tiempo Tenés Que Aceptar Que Hay Partes Que Son Yo la verdad La pregunta No la entendí Muy bien O sea Si cuando Hacen mención De lo Público Y lo Privado Pero No entiendo A lo que Te referís Con Relaciones Ustedes Se juntaron De a dos Y dijeron Bueno A ver Agarramos De todo El programa Esto 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 Lo Ponemos De este Lado Lo Juntamos Esto 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 O sea Cómo Lo Clasificaron Para que Termine Teniendo Una coherencia Dentro del Edificio Y no Quede Una parte Que necesita Estar cerca De las Viviendas Del otro Lado Porque También Es un Poco Social Eso Digo Cómo Si Clasificaron En Pisos En Lados Sí La verdad Que lo que Contás Está bueno Algo Que nos Preguntamos Cuando Empezamos El Ejercicio Es Si yo Soy Un Usuario Del Edificio Cómo Imagino Este Recorrido O sea Si yo Soy Alguien Que entra Para Averiguar Algo En Oficina Bueno Cómo Va a Ser Mi Recorrido Por Ese Edificio Que va A ser Muy Distinto A El De Una Persona De Una Familia Que Está Viviendo Ahí Por Un No sé O sea Que ya Está Ahí En El Edificio Viviendo Hace Un Tiempo Hace No sé Un Par De Meses Por Ejemplo Que Ya Conoce El Edificio Ya Sabe Cómo Usarlo Pantar Directamente A su Vivienda Quizás En Un principio Lo Que Nos Ayudó Fue Eso O sea En Pensar En Personas Que Van Usar Ese Edificio Y El Recorrido Que harían Esas Esas Distintas Personas Esos Usuarios Por El Edificio De Ahí Se Iban Algunas Puntas Algunas Ideas Si Yo Soy Un Usuario Que Quiero Ir A A A Oficina Del Cevit Seguramente La Solución A Un Problema Es Algo Que Se Va A En La Planta Baja Bueno Es Un Ejemplo De Tantos Pero Eso Es Algo Que Nos Ayudó A La Hora De Pensar El Programa Y demás No sé Si Respondo a La Pregunta Si Entendí Bien Esa cuestión De Relaciones Si Me Ayuda Podría Ser También Donde Donde Está Perdón 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 Seguí Seguí Podría Ser Donde Está Incerno Donde Está Implantado El Edificio Como Se Va Relacionar Con Las Con Las Distintas Manzanas Que Tienen Con Distintas Fachadas Entonces No Sería Lo Mismo Colocar El Comedor Donde Hoy Está El Zoom Por ejemplo En Nuestro caso O No Sería Lo Mismo Colocar Los Talleres En El Frente De La Plaza O Podría Ser Una Posibilidad Pero En Nuestro Caso Se Dio De Esta Forma Por Las Relaciones Que Tienen Con Las Distintas Calles Y Las Distintas Manzanas ¿No? Sí Y Nosotros También En cuanto Al Lo Que Decía También Ramiro En Cuanto Al Tipo De Usuario Pensar Por ejemplo No Es Lo Mismo Una Persona Que Va A Tearse Solo Un Día Que Va Un Día Se Ver El Edificio A Otra Persona Que Va Estar Viviendo Un Año También La Cantidad De Por ejemplo Las Pertenecias Que Va A Tener La Persona Que Va A Estar Durante Un Año En El Edificio No Va A Ser Lo Mismo Al Que Está Un Día Solo Y Ya Se tiene Que Ir También Como Que Distinta También El Tipo De Circulación Que Se Da En Eso Nada Buenísimo Entendí Por supuesto Que Es Un Proceso Como Es El Proceso De Diseño No El Proceso Proyectual Que Las Cosas Se Van Dar Los Chicos Empezaron Como Pudieron Empezar Ustedes Y Llegaron A Estos Proyectos Que Están Buenísimos En Un Proceso Del Cuatrimestre Entonces Existe Mucho Idea y Vuelta Y Mucho Trabajo Estamos Hablando Con Dos Equipos Que Venían Todas Las Clases Que Pedían Corregir Que En Chinchaba Corregir En Chinchaba Es Un Decir Pero Este Mostraban Todas Las Clases Sus Proyectos Los Debatíamos M Iban Para Un Lado Iban Para El Otro Yo creo Que Recuerdo Lucía Que Tu Proyecto Al principio Adelante Tenía volúmenes Tipo En Forma De Peine Que Que Después Lo Terminamos Cerrando O Algo Así No Se Si Lo Recuerdo Y También Me Acuerdo El Laburo Con Ramir Y Con Ramsés Todo El Laburo Estructural Y El hecho De Que El Edificio Como Lo Venían Pensando Que Hasta Pueda Desmontarse Y Armarse En Otro Lado O Inventar Un Sistema Estructural Que Como Que Se Fabrique En Serie Y Que Se Se Piensa En Cómo Defino El Programa Sino En Qué Edificio Hago Con Ese Programa Entonces Son Edificios Expresivos Que Tienen Una Razón De Ser Cada Uno Lo Cuenta Desde La Expresividad Que A Ellos Más Sensible Lo Hizo En Ese Momento La Impronta Que Tiene El Edificio De Lucía Con Esos Techos Que Están Muy Relacionados Al Barrio Y La Impronta Que Tiene La Tecnología Realizada Por El Equipo De Ramses Y Ramiro También En Relación Al Barrio Entonces Me parece Que Hay Muchos Caminos Que Están Ligados También A Cómo Es Ese Programa Pero Es Importante Porque Acá Estamos Viendo Las Dos Partes De La Arquitectura Y Porque Es Un Edificio Podemos Llamarlo Que es Arquitectura Y No Una Mera Construcción Porque Tiene Expresión Tiene Un montón De Definiciones Y Deseos Que se Cumplen Más Allá Que Tiene Que Definir Un Un Espacio Para Albergar Un Programa Concreto Entonces Se Se Da Esta Cosa Que Tenemos Gracias A Dios Los Arquitectos De Construir Cierta Belleza Cierta Poética Con Con Un Programa Atrás Que Justifique Por Así Decirlo No Es Un Hecho Escultórico Nada Más Tiene Adentro Un Programa Que Justifica Ese Hecho Escultórico Que Termina Haciendo Con Las Materialidades Que Cada Uno Le Pone A Esta Impronta ¿Alguien Más Quiere Hacer Una Consulta A Los Chicos Yo Quería Hacer Una Más Que Nada Con El Tema De Las Uniones De Las Barras O sea Que Recursos Utilizaron Creo Que Los Chicos Usaron Los Baños En Planta Baja Pero Capaz Que Yo Estaba Pensando En Una Tipología Más Parecida A la Que Usó Lucía Y También Los Núcleos De Circulaciones ¿No? Si Nosotras Con Los Núcleos Fue Lo Que Nos Fue Ayudando A Separar Las Barras Y Generar Como Toda Una Circulación Alrededor Y Que Quede Como Todo Más Limpio Y En Nuestro Caso Igual Como Comentás De Los Núcleos Y En Las Plantas Superiores También Hicimos Uso De Unos Remates De Los Edificios De Vivienda Y Las Habitaciones Que Son Como Unos Estales Compartidos A Los Que Le Dimos Una Cierta Cantidad De Usos Eso Me parece Que En Ambos Casos Existe También Un Pensamiento Fue La Planta Baja De Este O Del Lucía Cualquiera De Los Dos Existe Un Pensamiento Del Usuario Que Antes Los Chicos Decían Pienso En El Usuario Pienso En Cómo Llego En Cómo Lo Uso Y Todo Lo Demás Vengo Con Lo Que Siempre Decimos Un Espacio Exterior O Una Circulación De Un Camino De Sirga Y Llego Acá Al Edificio Donde Me Recibe Un Semicubierto Puedo Dejar La Bici Lo Que Fuere O Entrar Inclusive Con La Bici Y Después Cuando Yo Entro Al Edificio Me Está Proponiendo Todo Un Recorrido Que Me Permite Ingresar A Cada Una De Las Acá Y En Todo El Recorrido Que Se Me Va Generando En El Edificio Hay Una Relación Común De Todo Eso De Cómo Yo Entro Camino Lo Uso Y Circulo Y A partir De Ahí Voy Ingresando A Los Diferentes Lugares Y Ya Cuando Entro A Esos Lugares Me Encuentro Con Los Espacios Cerrados Salvo Acá En Lo Que Es También El Hall Cuando Estos Portones Se Abren Se Traduce En El Foyer De Entrada A Lo Que Es El Zoom En el Caso Del De Lucía Es Muy Similar Esas Sensaciones O Esas Situaciones Que Nosotros Le Comentamos Todas Las Clases Vengo Desde El Gran Espacio Exterior Pensado Diseñado Lo Fuere Llego A Un Gran Pórtico Que Es El Que Me Toma La Situación De Acceso Con Un Frente Retirado Que Me Permite Acá Contener Esta Situación De Entrar Al Edificio Y También Una vez Que Entré Empiezo A Circular Por Todo Su Perímetro Pegando Toda La Vuelta Y Escondiendo De Lugares Reservados Estos Espacios Que Donde Yo Me Tomo Un Ascensor Es Directamente Desde Este Espacio Exterior Es No No Hay Una Puerta Un Baño Acá O Un Ascensor Así De Frente Que Me Esté Dando A Este Lugar Son Lugares Caracterizados Para Que Pueda Esperar Un Ratito Hasta Que Llegué El Ascensor Charnar Con Alguien Ver Lo Que Fue Mientras Otros Andan Viajando Por Acá Por Todo Este Arrededor Y Esos Lugares De Estar Estanco Y Todo Lo Demás Ella Aprovechó Y Lo Pone Donde El Plaustro Pega La Vuelta Entonces Fíjense Que En Un Edificio Tan Complejo Tan Complejo Como Es Este También Este Cuando Vemos Este Dibujo Vemos Que Es Como Muy Simple Las Resoluciones De Articulación De Cómo Van Estos Núcleos En Relación A Todo Este Gran Mega Complejo No Necesitó Poner 17 Núcleos 17 Sensores Uno Lo Vimos Que Lo Hizo Con Dos Y Otro Con Tres Así Que Son Muy Unos Ejemplos De También De Entender La Importancia Que Tiene Estas Rótulas O Estos Lugares Donde Aparecen Núcleos Y Lugares En Servicio ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo Buenas noches Quería saber ¿Por qué habían elegido La materialidad? Este tema de Construcción Metálica O Steelframe Y demás O sea Teniendo en cuenta Que quizás Es un costo De construcción Mayor Pero bueno Capaz que había Una justificación En torno a eso Nosotras La elegimos En parte Porque pensamos Que La construcción Metálica Y mismo Los paneles Sandwich Nos iba a permitir Que No solo Por la velocidad De ejecución Para Como para Dar una respuesta Rápida a la demanda Sino También Porque en el futuro Nos iba a permitir Que Suponiendo Que La demanda Habitacional Esté satisfecha Por completo Y todas Las Toda la gente Que vive En las viviendas Que esté En los asentamientos Esté relocalizada Viviendo Bien Bueno La idea era Que el edificio Pueda tener Un nuevo uso Y pueda Ir adaptándose A lo largo del tiempo Cosa que Si el día de mañana Quieres que sea una escuela O queres que sea Un hospital Pueda ser Flexible Y pueda ir Variando Como su Nada La organización Del mismo Y tener ese espacio Cubierto También Para aprovecharlo Y poder utilizarlo Por eso Y en nuestro caso Fue algo parecido También Un poco Yo creo que lo principal Fue El tema De los usos O sea Que admita Flexibilidad Ya sea En el momento En que Se hace El CEBIT O quizás En un futuro Y además Fue algo Que nos ayudó Al módulo O sea A ese pensamiento En módulo Yo creo que Le sumamos Ese material Y fue algo Que ayudó A mantener Más claridad En el proyecto Desde el módulo Hasta la estructura Y el desarrollo De los Herramientos De los paneles Profabricados Del entrepiso Usando una loseta Eso Esos fueron Los motivos Genial Muchas gracias Está bueno Tu punto de vista Jonathan Cuando decís Por qué usan Eso Que es más caro Y Hay una diferencia Entre la Llamada Especulación Inmobiliaria Por así decirlo O un edificio Público O gubernamental O que pagamos Entre todos Cuando existe Un desarrollador Un cliente Un dueño Por así decirlo Se va a fijar Mucho En Esta cuestión De cuánto Me cuestan Las cosas De acuerdo A cuánto Lo quiera vender Viste Después En un proceso Ya más Administrativo Y de un negocio Ahora cuando se trata De un edificio Público Priman Como otras cosas No digo Que no importe Lo que vale Un edificio Obvio que sí Pero existen Detrás de eso Otras ideas Y otros conceptos Que pueden hacer Justificar Claramente El uso De estos materiales El significado El significado Que el edificio Pueda tener La relación Histórica Con el lugar El hecho De la modulación O Que pueda ser Replicable Lo que decían Los chicos De la sustentabilidad Pensá que cualquiera De estos dos edificios Tanto en la construcción Pero Me la imagino En la destrucción Son edificios Que se desarman Y se llevan A su casa Sin causar El más mínimo Daño De escombros De nada Casi Casi de nada Se desatornilla Se corta En lo que fuere Y quizás Esos materiales Después se reutilizan En cualquier otra cosa O Los mismos edificios Se reutilizan Para cualquier otra cosa Entonces Y también Son materiales Como estándar Y del mercado Así que En cuanto Cuando evaluamos La velocidad De construcción Con la utilización De materiales Estándares En el mercado Que se le compran A pymes A fábricas O lo que fuere Que hace reactivar eso Con El impacto Casi psicológico Del barrio Para con un edificio Semejante Y que sea Un plato volador O algo que tenga Cierta piel Con el entorno Y bueno Todo ese tipo de cosas Cuando laburamos Ojalá Cuando laburamos Con un privado También Sean primordiales Pero bueno Cuando es un edificio Público Estamos obligados A pensar De esa manera Así que Está bueno Tu punto de vista Como para este debate Genial Muchas gracias Ojo que en la especulación Inmobiliaria También se usa Estructura metálica No, no Me refería A hablar De los costos Sí, pero No es lo tradicional Incluso en los edificios Que quizás Tienen un carácter Más público Y demás No es lo que se suele ver Y por eso Ahí va la pregunta Si tenían No, no te creas Hay edificios Hay edificios Muy importantes Los cuartiers Muchos Yató Otros que son De gran escala Que toda la tabiquería Interior Es estructura Metálica Stilfrain Durlock Y todo ese tipo De cosas Y afuera son Losas Y parece una Construcción tradicional Pero En la gran escala Se industrializa Muchísimo También En esto que Que llamábamos La especulación Inmobiliaria Pero sí Los costos Están mucho más Presentes En uno Que Que en los Significados De lo otro Yo creo que Cuando Danny Becker Dice Bueno, la ballena La voy a forrar Con una malla Que viene de Alemania De acero inoxidable Para que dé el efecto Del brillo Y qué cosa Primó una idea Primó una idea Y si ustedes Van al CCK Y ven la materialidad Que tiene Y no sé cuántos años Hace que ya está hecho Y está impecable Y parece De cualquier otro País A la escala Internacional Bueno Ahí Primo eso también De que es un edificio Público Duradero Si se está haciendo Un edificio Sobre un edificio Que ya tenía No sé de cuánto 150 años 100 años Casi Bueno Se está haciendo otro Para que dure Al menos 100 años más ¿Alguno tiene Algún comentario Comentario de la teórica De Luis Les agradecemos A los chicos Que hayan pasado Muchísimo Y siempre Las puertas Más que abiertas Para Lo que necesiten Quieran participar E insisto Muchísimas gracias Y Nos vemos En el próximo Cevit ¿Puedo hacer Una consulta Cortita? Sí ¿El proyecto Que están haciendo Ahora En dónde es? ¿En la boca También? ¿El Cevit? No Están Laburando En Villa Hortusa No sé si ubican Donde hay un vital Bastante importante En el Cementerio De La Chacarita Exacto Que hay una plaza A la cual Dan En sus cuatro lados Casi dan En sus cuatro lados Galpones Es una plaza Muy muy triste En ese sentido Parte De una operación Para revitalizar Un poco Esa zona Es buenísimo Conozco Estoy cerca Sí, sí Conozco esa plaza Muy bueno Gracias por invitarnos Sí Gracias por invitarnos Y éxitos En el Yuri Gracias Gracias Gracias